El gobernador de Guanajuato, Diego Singue Rodríguez Vallejo, viajó ayer a Texas para entrevistarse con empresarios estadounidenses para concretar la importación de combustibles hacia el Estado, ante la escasez de gasolinas que hay en la entidad desde hace 12 días. Y luego de no recibir información de Petróleos Mexicanos Pemex sobre cuándo se normalizará el abasto. Singue Rodríguez es uno de los gobernadores que no han sido atendidos por el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, desde el 8 de enero. Cárteles se robaron 2.600 pipas en 2018 ante este descontento. La Junta de Coordinación Política, JUCOPO, de la Cámara de Diputados intervino para que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atienda directamente a los mandatarios molestos por el desabasto y por la actuación del director general de Pemex. Serán al menos 11 gobernadores los que se reúnan mañana temprano con la titular de Ségol, debido a que algunos de ellos reprochan a Pemex por no cumplir con las cuotas de barriles de gasolina que se les prometió para sobrellevar la escasez del combustible. El objetivo será diseñar una estrategia conjunta para atender este problema. Se trata de armar una estrategia más, saber cuánto tiempo va a durar el desabasto y cómo, juntos, pueden atender el tema en los cerca de 13 estados que padecen esta problemática antes de tener un impacto mayor, indicó el coordinador de EMC en San Lázaro, Tonatiuh Bravo Padilla. Los diputados federales, quienes también son operadores políticos de sus estados, buscan que el encuentro con Sánchez Cordero sirva para que los gobernadores puedan llevar de manera oportuna información sobre cuáles son los ductos que pasan por su entidad y de cómo pueden coadyuvar en su protección y seguridad. Se busca que se evite el pánico a través de información y dar certidumbre a la ciudadanía, además de que permitirá tomar decisiones a los gobiernos locales para asegurar el suministro de alimentos perecederos y lograr una estrategia para conocer el tiempo que tardará el desabasto, apuntó el legislador de EMC. Fue apenas el pasado domingo que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, llamó a Romero Oropeza, un funcionario de Quinta, debido a que desde el 8 de enero no le recibe llamadas ni ha dado respuesta a un oficio en el que solicitó información sobre el desabasto del combustible en su entidad. Gasolina de Texas va a Guanajuato, Diego Singüe de la misma manera, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, señaló que desde el 7 de enero no puede establecer comunicación con el director de Pemex, quien le prometió 94.000 barriles de gasolina para paliar la escasez, pero solo ha recibido 39.000 barriles. Rodríguez Vallejo, cansado de esperar respuesta de Romero Oropeza desde el 8 de enero, viajó ayer a Estados Unidos para abrir una negociación con Trenton, Cazornock y Jespe, Hewitt, integrantes del Petroleum Club of Houston, perteneciente a ExxonMobil, y con al menos otras 15 empresas del ramo, planteará un mecanismo en el que el coste total de esas importaciones sea absorbido por los empresarios gasolineros, mientras que el gobierno del estado sería el encargado de gestionar ante Pemex las solicitudes de importación. En tanto, el gobernador de Querétaro, Francisco Rodríguez, ofreció a la empresa productiva apoyo de la policía estatal para vigilar los ductos. ¡Gracias!